En entrevista, el Procurador General de Justicia del Estado de Oaxaca, Héctor Joaquín Carrillo, manifestó que a casi pocos días de que culmine el año 2014, no se han presentado denuncias por parte de los comerciantes afectados por el plantón magisterial y por los actos vandálicos suscitados en diversas manifestaciones. A denunciantes, y se los he señalado en varias ocasiones, no hemos tenido denuncias. Creo que la denuncia es más social, la denuncia por la comisión de un delito no hemos tenido como tal. No, ninguna, ninguno de robo, de algún, nada, respecto a la comisión de algún delito, hasta este momento no tengo ninguna denuncia presentada por los comerciantes del Centro Histórico. Con respecto a los feminicidios, Héctor Carrillo explicó que el fin de semana pasado se presentó una agresión en contra de una joven de 20 años en una zona conurbada de la capital. Ante esto, puntualizó que aún se desconoce el paradero de los culpables. Estamos trabajando respecto a tres. El día de ayer, antier, se presentó uno nuevo, un nuevo caso, donde está trabajando el grupo de feminicidios para la ubicación y la posible detención de este sujeto. Así es, después de salir de una fiesta, un sujeto accionó sus armas o su arma en contra de los jóvenes y falleció una mujer. El procurador reiteró que hasta el momento hay 35 detenidos, así como una sentencia condenatoria de 65 años para un feminicida. Sin embargo, para consolidar el trabajo de la Procuraduría, Joaquín Carrillo señaló que es necesario que las y los oaxaqueños se acerquen a denunciar y con ello poner un alto a la delincuencia en la entidad. Presentar su querella y muchas veces por temor no deciden hacer los señalamientos. ¿Por qué? Porque el temor es muy fuerte. Lo más importante es que tengan la confianza en la Procuraduría. La Procuraduría los va a apoyar en todo, con protección, con ayuda, con atención psicológica, atención médica y seguimiento legal. ¿Sí? O atención legal. ¿Para qué? Para que ellos puedan sentirse fortalecidos y no tengan temor de que si dicen la verdad de quién, a quién vieron que asesinó, a quién vieron que robó. Con imágenes de José Antonio Reyes, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.